Y ahí le mandamos con cariño a Miguel Herrera, el pollito, tío Medio Nicio Díaz y mi compadre Wisman Monte, el de la burbuja, Elion Bull, cualquiera se enfoca como una loca Ay compa me enamore de una linda mujer, compa me enamore de una linda mujer Gozando en una fiesta yo me encontré, gozando en una fiesta yo me encontré Me sentí en la luna con esa chica, no sabía que era una piroa Ella me dijo a mí que le gustaba yo, me dio el número en tele y su dirección Me dio el número en tele y su dirección La gente me preguntaba quién era ella y yo le contestaba una linda morena Y yo le contestaba una linda morena Tenía una peluca, la cara maquillada, tenía la boquita ahí toda pintada Compa yo emocionado con esa hembra, me sentía en rey porque estaba bonita Y eres, ay yo era el lobo y ella la loba que estaba enamorado de una piroa Viene, 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 anda Pila que es piroa, compa, pila que es que esta piroa, pila que es piroa, compa, pila que es que esta piroa Enseguida ella me llevó, a su cuarto me metió, en la cama me acostó Luego apagó los focos, le dije yo prende la luz Ay yo que sí, ella que no, ay yo que sí, ella que no Enseguida se acostó Y de boca abajo, compa, y comencé yo a soba Soba que soba, soba helio Soba que soba, soba helio Soba que soba, soba helio Calientito, soba helio Bacadito, soba helio Compa, y comencé yo a soba y se le cayó la peluca, compa, anda Lo llevo acá arriba Le toqué el pecho y tenía la teta, pura silicona y el pecho peludo, compa, anda Enseguida me parejo asustado en esa cama, compa Pila que es piroa, compa Pila que es que esta piroa Tenía una peluca y la cara maquillada La boquita toa pintada Y un collar que le colgaba Pila que es que esta piroa Pila que es machi Ay, pero si es travesti Ay, pero si es machi Pila que es piroa, compa Pila que es que esta piroa Eh, eh, él lo tiene pa' atrás 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 Y soba que soba, soba helio Soba que soba, soba helio Pacanito, soba helio Calientico, soba helio Yo estaba asustado en eso Yo estaba asustada porque estaba con ro Anda Ay, pero si es machi Ay, pero si es machi ¿Quién la piroa? ¿Quién la piroa? ¿Quién la piroa? ¿Quién la piroa? Y yo asustado de hace cuantos, y hasta me cambió la borgue El dio boom, ven pa' calienta, compa Y yo asustado, salió por dónde correr Y él quedó a la puerta atrás Y soba que soba, soba Helio Bacadito, soba Helio Calientico, soba Helio Y soba que soba, soba Helio Ahí, compa, ahí, compa Él lo tenía pa' atrás Lo tenía pa' atrás Mira, me salió mi roba